Vamos a dar ese aplauso de victoria, hermanos. Dice la palabra de la siguiente manera, hermanos. Vuelto el siervo, quiso saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuerza a los entrar para que se llene mi casa. Gracias, Jesús. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gracias, Señor. Dios es compasivo con los compasivos y se muestran misericordiosos con los que son misericordiosos. La isla dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estos textos, hermanos, que acabamos de leer es sobre una parábola que se llama la parábola de la gran cena. Vive Dios. Y se refiere netamente a la invitación que se le hizo. Podemos aplicar a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual, a la iglesia de hoy. Una iglesia llena de excusas. Sonría que Cristo le ama. Pero Dios no puede ser burlado con excusas. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Mire que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados ¡Vení! Que ya todo está preparado. ¡Santo Jesús! Y uno a uno comenzó a excusarse. Quiero que ponga atención a esto, hermano. El primero dijo Mira lo que dijo He comprado una hacienda y te ruego que me excuses. Note algo, hermano. En cada excusa Escucha esto No hay un rechazo sino una esquivación a lo que Dios quería No es lo mismo lo que está pasando con la iglesia No es que la gente no quiere sino que la gente está llena de excusas Así es Está bien el sonido, hermano Gloria al Señor Por eso usted le dice a la gente Hermano, mira vamos a buscar a Dios y comienza a sacar un montón de excusas ¿Sabe qué le recuerda a eso a Dios? La caída del hombre en el huerto del Edén Sonría que Cristo le ama El capítulo 3 del libro de Génesis Aplaudan al día de gloria si usted puede Hoy yo estoy asombrado Todo el mundo quiere ser ministro del evangelio Todo el mundo quiere ser pastor Todo el mundo quiere ser evangelista Pero hay algo que me extraña hermanos Que los pastores todos lo quieren para ellos Se celebra el día del padre Él es el padre mayor Se celebra el día de la madre la esposa del pastor es la madre mayor El Señor reprenda al diablo en esta hora Nosotros aquí estamos para darle gloria a Dios eterno Amén Amén Si usted puede alabarlo le puede alabarlo Amén Aleluya Y aquí el siervo no fue complaciente con los invitados El siervo bien puede haber dicho ¿Sabes qué Señor? Espéralos Pero el siervo no mintió El siervo dijo No quisieron venir Vive Dios Aleluya ¿Cómo cree usted que le oramos nosotros cuando miramos las actitudes suyas? Amén ¿Usted cree que yo le digo a Dios Mira a Dios míralo y tenle compasión Sino que le digo mírale cuántas veces le hemos predicado y no obedece a tu palabra Vive Dios Parece que no se oye gloria a Dios en esta hora Mira cuántas veces se le ha enseñado tu palabra y no quieren Palabra y la gloria a Dios si usted puede Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes Voy a probarlas o a probarlos Ahora hermano ¿Quién compra una hacienda sin verla? Por lo menos en fotos Hello Vive Dios Aleluya ¿Quién va a comprar bueyes hermano? Sin saber cómo están Un buey primero se toca se le palmotea se le da unas nalgadas a ver qué tan potente está Y otro dijo No puedo ir porque acabo de casarme y entonces ¿Cómo recibió la invitación? Si hubiese estado encerrado con la muchacha no hubiese salido a recibirla Eso es Amén Aleluya ¿Cuántas excusas oímos hoy para buscar a Dios? Somos tal cual Adán y él en el huerto del Edén parece que no se oye gloria a Dios Gracias Usted le pregunta gente ¿Por qué no arreglas tu vida de fornicación? No estoy viendo a ver si esta es la mía Y la mujer dice yo estoy viendo a ver si es mi marido En la noche que se desnudan no se preguntan si son marido o mujer Sonría que Cristo le ama A la gente se le dice déjala mentira y lo piensa dos veces Déjala Aleluya el adulterio y lo piensa dos veces ¡A la hora de la gloria del Señor! ¡Deja! Lo que no te hace crecer ¡A la hora de la gloria ¡A la hora de la gloria! 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 Pero todos tienen una excusa se inventaron hermano Nadie queda mal Santo es Dios Gloria a Dios ¿Qué pasó Adán? Le echó la culpa a Dios Tú tienes la culpa yo no te pedí mujer Pero bien que la disfrutó Bien que cuando la miró dijo Hueso de mis huesos es esta belleza Sonría que Cristo le ama hermano Porque Dios no le va a dar nada a usted que no le guste ¡Gloria sea el Señor! Dios le va a dar a usted lo que a usted le gusta Vive Dios Aleluya Encontramos aquí un punto muy importante Mal agradecidos Si nosotros comenzamos a sacar cuenta de lo que éramos sin Dios Éramos borrachos Mujeriedos Parranderos Disipadores Ha olvidado de dónde nos sacamos Así es Amén Pero si usted es agradecido usted sabrá remunerarle a Dios lo que Dios está haciendo por usted Aleluya Amén Y le voy a ir explicando algo bien sencillo hermano Aquí los malagradecidos no caben en este camino Mucho menos los soberbios Aleluya Encerrada en su propia casa y en sus propios pensamientos Vive Dios Aleluya Todo está malo dentro de la iglesia Los diezmos están malos Aleluya La participación de los hermanos está mala Santo Dios Si se hace ayuno está malo Si se hace comida está malo también Todo está malo para el que está corrompido de su mente Más al que está limpio todas las cosas le parecen limpias A la vez Chamba Cállate Yo siento aleluya de Dios hermano Si me dio Aleluya Miren para el incrédulo y el corrompido Por eso es que hay gente que ya no cabe en este camino Y usted los oye que tienen una relación con Dios negando lo que la palabra dice Cristo dijo Os amaré y los sumo a los otros No dijo tú vas a menospreciar a tu hermano porque te sientes muy rico ¿Cómo ve la gente usted hermano en esta nación cuando tienen buenos trabajos cuando están fuertes Dice yo no dependo de nadie Yo aquí le tengo una buena noticia nosotros dependemos de Dios Si usted puede alabar a Dios alábelo y después de la dependencia de Dios dependemos de la comunión de nuestros hermanos Amén Así es Solamente observe y piense Todo ser humano es razonable y todo ser humano tiene que convivir Amén Amén ¿Quién es el único ser humano que se aísla? ¿Sabe quién es? El egoísta El que es prepotente El que es sabio en su propia opinión Parece que no se oye gloria a Dios Aleluya El que cree que se las sabe todas y se las puede todas Aleluya Alábe a él de su nombre en esta hora Aleluya El prepotente todos están mal y él está bien Aleluya ¿Sabe el prepotente dice yo tengo dinero para el futuro yo por eso a nadie molesto Esto no se trata de molestar Esto se trata de tener comunión los unos con los otros Y esto es lo que menos querían estos que estaban alaba la gloria de Dios ¿Cómo puede ser que haya hermanos que no quieran comunión con otros hermanos? Bendito Dios Estos dijeron estamos tan ocupados que no queremos ningún tipo de relación ni con el que hizo la invitación ni con los que van a llegar invitados a la cena Santo de Dios Aleluya Por eso aquí hay que ser cojo hay que ser ciego hay que ser pobres sonríe que Cristo les ama No traigan hermanos traigan a los pobres a los mancos a los cojos y a los ciegos ¿Qué está diciendo? Traigan gente que sea dependiente de otros Por eso Pablo le reprochó a los corintios y les dijo ustedes siempre ricos y nosotros pobres Ustedes siempre de buena reputación nosotros los más miserables de este mundo Sonríe que Cristo les ama porque la Biblia nos menciona como los pobres de la tierra bienaventurados pobres porque de ellos es el reino de los cielos vive Dios Aleluya ¿Cómo se siente usted en Estados Unidos? ¿Nada le hace falta? ¿Buen trabajo? ¿Buenas herramientas? ¿Te sientes fuerte? ¿Pero cómo está tu relación con Dios y la relación con tus hermanos? A veces parece que fuéramos cristianos pero lo primero que no tenemos es amor los unos por los otros se nos hace fácil chismear mal del hermano porque si chismeáramos para bien bueno pueden abrir la bocota parece que no se oye gloria a Dios esto está serio ven aquí los cuatro necesitados que hay aquí tienen un denominador común todos son dependientes de los demás gloria a Dios cuando un ciego va hacia el peligro ¿quién lo cubre? el que ve amén ahora en Israel se dio una ley no le pondrás tropiezo al ciego en su camino y mire lo que está haciendo la iglesia hoy sonría que Cristo le ama a caminar y van ciegos por el camino diciendo yo necesito que alguien me indique por qué camino ir y en vez hermano de llevarlo por el camino correcto lo está tirando por camino de muerte aleluya pero aquel que tiene abiertos ojos a través de chamalaya que camino le están mostrando a la gente el camino de la prosperidad el camino de que todos están dañados menos él que terrible es el que es sabio en su propia opinión hermano habla mal de todo el mundo pero no es sus propios pecados y alma te adora Jesús una cosa que tiene el humilde no va a andar hablando mal de nadie el humilde se somete a la palabra de Dios donde quiera que esté el humilde va a prosperar donde quiera que vaya vive Dios aleluya recuerdo en una ocasión cuando la esposa de un pastor dijo el hermano éver está endemoniado enfrente como de 350 personas aleluya usted cree que yo me enojé me reí me reí en la cara de la persona y me dijo pase que vamos a sacarle a esos chamucos amén Cristo vive me paré al frente hicieron una rueda alrededor de mi orado y resulta que ningún demonio salió amén para quien fue la vergüenza aleluya cuando el espíritu del príncipe se exaltara contra ti no dejes tu lugar dice la virgen amén vive Dios alabe la gloria del señor sobre uno más grande hay otro más grande sobre un vigilante hay otro vigilante ese señor Dios mío yo no sé si usted puede adorar a Dios cada día que vivimos nosotros deberíamos de sentirnos más y más dependientes de Dios pero nos sentimos dependientes número uno del dinero porque el dinero paga nuestros carros el dinero paga nuestro internet y nuestra televisión el dinero paga los gustos de nuestra mujer y de nuestros hijos y nuestros propios gustos parece que se fue el gozo parece que estoy hablando con ustedes mi hermanito vive Dios aleluya raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos cayeron en lazos engañosos y no pudieron volver de ahí aleluya pero el que ama a Dios no puede amar otra cosa Dios mío y amén vamos déjala avanza un momento déjala avanza un momento y salaya cama shanda la halaya y tajama llama adore la gloria de Jehová adore la gloria de Jehová adore la gloria de Jehová vive Dios aleluya aleluya hombres en la Biblia que nos muestran ni un trabajo secular algunos de ellos ni mujer se le menciona para decir que la mujer se iba a trabajar y ellos se quedaban durmiendo en la casa hombre dependiente de Dios aleluya vete al arroyo de querid ahí vas a tomar agua y se le ha dado orden a los cuervos que te den de comer aleluya aleluya y que orden ha dado Dios acerca de usted nos cuesta que Dios alabe la gloria de Jehová Dios puede hacer llover dólares sobre su vida Dios puede Dios mío parece que Dios me está creyendo pero estamos llenos de excusas y algunos son tan dependientes del trabajo que no es por necesidad sino por costumbre lo tienen todo ya sería que estuviéramos acostados en una maqui diciendo que rico vivir para Dios pero no estamos preocupados que no se baje la cuenta bancaria somos dependientes del dinero vive Dios que Dios puede esperar pero lo que necesitamos no puede esperar ahora yo le hago una pregunta que es lo que más necesita usted en su vida quien ha experimentado el gozo del señor aquí amén amén ¿cómo se siente usted cuando ese gozo no está en su corazón yo me siento hermano cabizbajo me siento destruido me siento afligido sin fuerza por eso lo más grande en la vida del hombre es el gozo de la salvación vuelto el siervo le dijo todos se excusaron mi señor ¿cuál fue la reacción del señor? se alegró se alegró lo vamos a esperar ¿qué cree usted que va a hacer Dios con usted? así mismo va a seguir esperando sus opiniones torcidas ¿qué cree que Dios hará con usted? vive Dios como un niño bonito como una niña bonita y va a decir hasta que él se arrepienta entonces mi iglesia va a comenzar a caminar hay otros que ya estamos arrepentidos desde hace días y la iglesia aleluya y la obra de Dios camina por la fuerza del Espíritu Santo vive Dios aleluya ¿cuánto daño se hace a sí mismo? el que se cree absoluto yo veo sería un montón de gente pastor no vino a amargar el ayuno a eso a eso vino la palabra al Señor amargarla a usted cuando el gozo del Señor no esté en usted eso es lo que produce amargura pero cuando el gozo del Dios esté en el corazón la palabra produce gozo la palabra produce alabanza la palabra produce aleluya y amén aleluya como el pastor dice que nosotros somos cojos miren buenas patas tenemos ¿por qué dice patas y no tiran patadas ustedes pues? ¿por qué no le dicen piezazos sino que le dicen patadas? y ustedes son ovejas pues y yo también ¿están aquí hermanos? fíjame el pastor dice que nosotros somos pobres no si nosotros tenemos billetes somos pobres aleluya para comprar un pasaje y volar no somos pobres aleluya para comprarnos vestidos de la verde hermana no somos pobres para sacarnos el carro que nos gusta no somos pobres pero cuando se trata de ayunar de leer la biblia de oración ahí somos ricos yo no necesito eso porque me siento bien con Dios esto no es como tú te sientas esto es una necesidad que nace usted alguna vez fue pobre hermana Rosa pregúnteme a mí vive Dios hay poder en Jesús mire el pobre hermano hasta el pan que sobra puede ser dulce puede ser amargo puede ser duro y lo unta con frijoles que rico lo siente hay gente aquí que está tan enriquecida que no hay palabra que los toque ya parece que no se oye gloria a Dios en esta hora hay gente aquí tan enriquecida que oye mensaje tras mensaje hermano y nada más están como un saco abierto recibiendo 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 engordándose el saco pero no sacan nada wow Dios mío aleluya una vez yo corregí un hermano porque le dijo drones a ustedes hermano le dijo ustedes son unos drones y él nos incluyó y él era un dron él era el número el dron número uno y lo corregí públicamente santo es Dios le dije hermano lo voy a corregir usted es un dron también porque hay gente que es tremenda hermano y cuando vamos a hacer un ayuno y cuando se hacen no están aquí hermano y cuando vamos a hacer vigilia y son los que menos quieren vigilia pero hermano ¿y por qué van a cambiar la obra de la escuela dominical? y siempre sigue llegando tarde el sinvergüenza vive Dios aleluya donde está pues la humildad que a los hijos de Dios la humildad que dice aunque te ofendan cállate si a Cristo dice a la vida que los maldecían y nunca devolvió maldición por maldición y a Cristo no fue que le quitaron una casa o que le prometieron un carro y no se lo regalaron a Cristo no le ofendió una broma mal puesta de un hermano a Cristo no le ofendió al irse a trabajar y que el hermano se portara como un patrón con él aleluya y perdió al Señor los estribos a un clavado en la cruz después de haber sido agofeteado después de haber sido enclavado después de haberle puesto corona de espina después hermano de haberlo de haberse burlado de él padre perdón Dios aleluya y amén así es aleluya dos dos querían ir pero había un problema estaban muy ocupados aleluya aleluya su prioridad no era la invitación vive Dios aleluya cuanta gente vemos que viene a la iglesia aleluya 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 cuanta gente oímos decir yo soy cristiano hermano pero en el momento de abandonar la iglesia no lo piensa dos veces aleluya aleluya aquí hay varios hoy aquí y a todos les veo a los ojos hermanos aquí no solamente estoy viendo a uno para que se sienta aludido los estoy viendo a todos aleluya para que el que sea humilde permanezca en humildad y el que sea soberbio que se lo lleve el diablo esta tarde santo es Dios se arrepienta de Dios oh gloria a Dios alábalo alábalo que el vive vive Dios aleluya queremos que Dios solucione nuestros problemas sin buscarlo queremos que Dios nos dé de comer en abundancia sin buscarlo queremos sentir el gozo de la salvación sin búsqueda como usted va a sentir el gozo si usted está más seco que el mismo sahara entonces lo que hay que hacer es aparentar vive Dios aleluya me pongo la mejor camisa el domingo y que vean los hermanos que estoy lleno mentira está seco sonríe que Cristo te ama viene bien peinadito viene bien perfumadito pero delante de Dios apresta lo que estás haciendo delante de Dios viene aleluya 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 habrá cosas que le duele a Dios es la auto justificación de sus hijos gloria a Dios os dijo quien me daría a sentarme en la silla de Dios aleluya altercaría con él así es así hay un montón que en lugar de ser ejemplo están sirviendo de piedras de tropiezo aleluya a los pequeños vive Dios amén hay de aquel dijo el Señor hermanos que ya tienen 10 años en el evangelio 15 20 30 y parecen cangrejos vive Cristo aleluya y el nuevo llega y los queda viendo y dice bueno y esto como es a mi me habían dicho que el evangelio era una entrega total pero yo veo que los hermanos no están muy entregados aleluya cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros semejantes hermanos las hermanas están muy ocupadas con sus hijos muy ocupadas con su comida y con los quehaceres de la casa y allá vengo el fin de semana a decirte Dios que te amo esa es una vil mentira el que ama a Dios tiene necesidad a diario a diario alábelo y amén vive Dios santo Dios vacacionas un día y después buscas a Dios otro hipócrita aleluya al cojo de la puerta del templo dice la vida que lo llevaban de vez en cuando todos los días aleluya porque porque necesitaba amén y ustedes porque no vienen todos los días bendito Dios aleluya vive Dios aleluya porque no tienen necesidad ahora de la gloria del Señor están ricos están ricos ricos para hacerlos en tamales parece que no se oye gloria a Dios en esta hora ricos para hacerlos en sopa o hacerlos horneados aleluya nosotros siempre muy humillados y ustedes enaltecidos cosas más terribles por eso el padre de familia dijo traigan a los cojos a los mangos a los pobres y a los ciegos aleluya ya fui a la plaza y fui a la ciudad y todavía hay lugar ahora vete ve fuera de la ciudad y busca alrededor de la ciudad busque los caminos quien quiere entrar aleluya y el que no quiere entrar fuérzalo en pocas palabras no aceptes excusas baratas de nadie eso es lo que Dios le dice a los pastores hoy en este día y a los líderes de las iglesias no estén aceptando excusas baratas de nadie si amén vive Dios los pastores no se atreven a predicar a predicar a predicar a predicar a predicar ay se me puede ir el hermanito yo sé que está entre piñas y manzanas aleluya pero si le hago muy fuerte se me va a ir mire hermano el que está aquí por obedecer a Dios lo pueden pisotear lo pueden aguñar lo pueden escupir lo pueden nadie lo va a mover de lo que ha creído vive Dios aleluya adore la gloria de Jehová adore la gloria de Jehová Jeremías agarró la palabra y la tiró por allá ya no quiero nada le dijo a Dios aleluya ya no quiero hablar de tu palabra no obstante había un fuego dentro de él aleluya es la gente de Dios amén la gente que tiene esa llama encendida y amén hay hermanitos aquí que de vez en cuando la prenden y de vez en cuando la apagan sonría que Cristo le ama el lunes la andan encendida el martes la vuelven a encender pero miércoles jueves viernes sábado apagada la llama y algunos viceversa lunes martes miércoles y jueves apagada completamente la llama pero allá viene el fin de semana señor yo te amo y hasta lo cantamos Cristo yo te amo mentirosos y que lindo se oyen los cantos hoy no hay lugar más alto que ver televisión así debería decir el canto que meterme en internet y porque a los pies de Cristo muy poca gente quiere estar ahora vive Dios las mujeres se excusaron y dijeron este ayuno es de caballeros no me llamaron a mi al ayuno hipócritas para todos aleluya ni llamando te metes mucho menos a voluntad propia si es amén aleluya aquí hay mujercita que yo voy a sacar la cuenta hermano y nunca las he visto en un ayuno metidas pero mírenlas en el teléfono hasta dos y tres horas y cuando la ponen a orar aquí diez minutos y está matada hermano aleluya esas tres horas y los diez minutos que ahora con Dios úselos para hablar con la gente así es vive Dios parece que está lloviendo siempre hay una excusa todo el día aplanando calles a la hora del culto no están hermano y que te pasó no tenías para el gajicón y como ibas a tener si todos los gastaste en el día parece que no se oye gloria a Dios ay hermano ya va a venir mi marido del trabajo y no le echó la comida que estabas haciendo todo el día mujer abriendo la boca en redes sociales abriendo la boca en el teléfono parece que no se oye gloria a Dios a la mera hora del culto corremos no hay ropa planchada el zapato se perdió a saber donde se metió gloria a Dios el niño se pone renuente a la mera hora del culto no te está dando cuenta que el diablo está estorbando tu relación con Dios no te está dando cuenta que para las cosas espirituales siempre hay un atado siempre pero las cosas que son de la carne se abren y que facilito se dan le costó a usted tener un televisor levánteme la mano le costó tener un celular vive Dios aleluya usted hasta lo buscó aunque fuera de teclitas de Obama pero lo buscó porque usted decía peor es nada pero en la iglesia prefiero no tener nada y tener todo físicamente a lo largo eres miserable pobre ciego y desnudo pero si eres pobre para con Dios eso vale la pena si eres cuantos creyentes hermanos escuche bien esto años de no derramar la lágrima aleluya aleluya vive Dios de gloria aleluya pero chisteando hermanos nos agarra hasta la lloradera aleluya tanto Jesús ni mover los párpados dijo mi hermana podemos son párpados mire que terribles somos hermanos aleluya y cuando se trata de llegar a la cena y comer con el invitado de honor pero estamos diciendo que lo amamos estamos diciendo que no podemos vivir sin él así es aleluya estamos gritando a los cuatro vientos soy cristiano y somos más ermitaños que el diablo ay hermanos que yo encerrado aquí en mis cuatro paredes nadie me hace daño ah pues nunca vas a hacer la obra de Dios entonces poderoso porque el que hace la obra de Dios tiene que estar dispuesto a aún recibir daño por eso dice el libro de los santos capítulos dice en el último verso dice el que aún jugando el daño suyo no por eso cambia aleluya 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 se había usted puesto a pensar en eso que aquí muchas veces usted tiene que ser el dañado aleluya para que otro se levante amén así es usted ve que el hermano se siente el que ve déjalo que lo lleve en la mano bendito Dios póngale la mano y llévame necesito de ti gracias señor vive Dios gracias pero somos tan orgullosos en nuestros pensamientos aleluya mire que algunos me bajan la cabeza no sé que les pasará aleluya aleluya o tienen sentimiento de avestrujo a saber que les pasa aleluya aleluya pues les metió el diablo de una vez sonrías que Cristo le ama vive Dios aleluya levánteme la mano a quien le ha gustado todo en su familia todo lo que su familia ha hecho todo lo que su familia ha hablado levánteme la mano a quien le ha encantado siguen siendo nuestras familias siguen siendo nuestros hermanos siguen siendo nuestras cuyadas siguen siendo sigue siendo nuestra suegra siguen siendo nuestras muelas aleluya amén verdad que sí y como en la iglesia desechan entonces gloria a Dios aleluya aleluya soportarlo con sus virtudes y sus defectos también amén alaban a los frijales amén santos Dios aleluya amén a mí me encantan como predican todos menos el pastor porque siempre la palabra va como clavo a mi me gusta calentar primero el clavo para después meterlo para que haga dos efectos para que queme y para que rompa por eso es que es fácil hablar con el que anda en la carne es fácil hablar tu te sientas con el que anda en la carne y todo es risa y todo es felicidad hablemos de trabajo hablemos de billete hablemos de lo que te gusta hablemos de lo que me gusta pero mira a ver si el carnal hace amistad con el espiritual porque primero lo va a mandar a orar número dos le va a mandar a que se calle la boca y que no esté chismeando de los hermanos ni de nadie el que es espiritual es recto porque agrada a Dios sobre todas las cosas vive Dios aleluya en esta palabra no se ven siervos pero el siervo era el que llegaba y le decía mi señor ellos no quieren venir y no se ven aleluya el siervo era el que llegaba y le decía señor dice como mandaste todavía hay lugar fui a recoger que más hago vete y recoge a los que nunca han oído de esto somos tan egoístas hermano estamos enfrascados en nuestras propias doctrinas en nuestras propias creencias observando y dice y cuando me va a honrar a mí él con la doctrina que dice predicar a tu vista es fácil decir somos cristianos a tu vista a mi vista somos cristianos amamos a Dios que fácil es decirlo por eso Marino cantó que fácil es decir yo soy cristiano que fácil es decir yo tengo a Cristo que fácil es hablar de esta manera pero cuan difícil es vivir en santidad amén amén que difícil amén y sigue diciendo ¿por qué me llamas Señor si mañana se te olvida? el Señor es mi Rey y el Señor lo queda viendo y dice no sé a quién Rey pareces tú el súbdito soy yo el siervo soy yo porque yo tengo que hacer lo que tú pides yo tengo que hacer lo que tú mandas tengo que hacer lo que tú me ordenas yo creo que hemos invertido los papeles señores así es pero hoy nos vamos a dar cuenta que el Rey sigue sentado en su trono de gloria a Él le debemos nuestra vida a Él le debemos nuestros diezmos adoré la gloria así porque algunos están debiendo por eso les encanta cantar el canto de Marco Yaroide todo se lo debo a Él ¿a dónde cree usted que se va a posicionar Dios con sus actitudes ¿vemos un Dios alegre aquí? señores búsquenme un Dios alegre ahí con sus excusas búsquenme un Dios alegre ahí búsquelo con sus hartas de mentiras búsquenme un Dios alegre ante los ojos nuestros muchas cosas pueden pasar desapercibidas ante los ojos de Dios no hay quien se esconde ¡alabia! a los espíritus a la de la chava ¡alabia! 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 vive Dios aleluya por eso el hijo se equivocó ya la recojo no se preocupen ahí déjela no se peleen no se no se sulfuren hermanos ¡alabia! cuando Ana oraba movía solamente sus labios Amén Elí la juzgó Elí dijo mujer digiere tu vino ¿verdad que parecía que estaba borracha a la mujer? así parece miren que en serio estamos en hoy unos tienen una boca tan torcida hermanos que me gustaría tomarles una foto de aquí parece que le va a dar un derrame cerebral con rías que Cristo le ama santo Dios quiere usted no ser castigado por Dios sea un hijo obediente quiere usted no sentir la reprensión sea un hijo obediente y amén me gusta estas palabras de Ana no multipliquéis palabras de grandeza y de altanería hay gente que se nota miren esto en sus actitudes se notan humildes santos que son de Dios apartados santificados pero solo es que muevan la lengua y usted se da cuenta la condición en la que está así es amén oiga en actitudes se le ve una humildad grande con cuánta gente nos hemos equivocado mira que humilde se ve la hermanita mira que humilde se ve el hermanito pero apenas abre la boca le apesta le apesta la gloria parece que no se oye gloria le apesta orgullo wow ya cuánto llevo no voy corriendo yo voy tranquilo y tengo hambre pero fíjense que lo que íbamos haciendo yo sentía que íbamos corriendo hermano no estoy acusando al hermano que estaba cantando ni nada por el estilo pero yo sentía que íbamos corriendo gloria y dice Ana cesen las palabras arrogantes de vuestra boca y aquí me gusta lo que viene porque el Dios de todo saber es Jehová por ahí hay un dicho que dice el papel aguanta con todo lo que le pongan y hay algo más que le voy a añadir la lengua también levanta todo lo que sea pesado con la lengua usted puede decir yo levanto eso como nada con su lengua pero cuando usted lo trata de levantar no mueve pero ni un pétalo ni una florcita de esas gloria a Dios no ha visto usted gente así nosotros somos los santos nosotros somos los meros cristianos a mí a nadie me puede pastorear sencillito hermanos son arrogantes y son altivos pero a Jehová le tocará pesar esas acciones ahí está lo que viene porque el Dios de todo saber es Jehová y a él le toca pesar las acciones alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios y amén pensó las acciones el el siervo ahí en la parábola él las pesó y empezó las acciones el padre de familia se enojó tanto que dijo muchos desearán aleluya aleluya y les aseguro que no entrarán aleluya y eso me recuerda aquel que entró sin vestido de boda a la boda aleluya y allá estaba a mí comiendo quesito con uvitas aleluya allá estaba disfrutando los sándwiches y comiéndose el pavo horneado gloria a Dios hello y de repente llegó el de las bodas y le dijo oye amigo que haces tú aquí como así le digo es que todos están vestidos de boda no tienes vestidos de boda aleluya y mandó a llamar a uno y le dijo sáquenme a este sabe que el evangelio será igual también así mismo gloria a Dios cuántos físicamente los miramos bien bonitos pero espiritualmente va a ser dado una orden sáquenlo porque no cabe en las bodas parece que nadie aplaudió ni nadie a la otra vive Dios aleluya aleluya sáquenme y dejemos crees que Dios se va a seguir complaciendo en tu desobediencia crees que Dios se va a seguir complaciendo en la sarta de excusas que tienes poderoso Dios crees que Dios se va a complacer y se va a dignar Dios de ponerte en un lugar de honra sabiendo que tú estás más torcido que un árbol de guayado pero la gente hoy quiere honra de Dios quiero que Dios me honre como Dios nos va a honrar si Dios honra a los que le honran marchítese la hierba sécase la flor más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre sobre esta nadie está la gloria de Jehová sobre esta nadie sova y amén vive Dios conmigo te la puedes pintar que naciste en la cuna del evangelio conmigo te la puedes pintar que eres tremendo cristiano pero si tú no cumples esto amén si tú no cumples esto amén puedes venir a la iglesia puedes ofrendar y puedes diez más pero si no cumples este libro sagrado estás perdiendo tu tiempo o mejor dicho que Dios un día de esto te toque para que cambie ese corazón de piedra amén por un corazón de carne amén un corazón que sienta un corazón sensible a la palabra mire que ayer predicando me tomé un bote con agua casi me muero no sé por qué pero le pedí algo a Dios en este ayuno le dije quiero sentir lo que Cristo sintió cuando ayuno vive Dios no he sufrido en un ayuno más que como en este vive Dios me subí al carro hermano y el carro estaba lleno de comida adentro un olor a comida exagerado hermano pero si nosotros no hemos subido comida aquí vive Dios aleluya yo oía a los hermanos como locomotora y otro silbado al otro lado le hacía el otro allá no pero dentro de mi corazón había alegría digo que lindo oír los hermanos descansar en la casa de Dios pero mientras ellos descansaban yo peleaba se paró la mano un demonio aquí miren en este altar iba sobando la mano en todas las sillas que yo había puesto aquí gracias al que bajó la silla Dios le bendiga iba sobando mire toda la mano aquí y cuando va sobando toda la mano yo le agarré la mano y le digo ¿qué haces aquí? en el espíritu no estoy hablando de la carne una mano que jamás en mi vida le he sentido hermano las manos de los demonios son horribles hermano vive Dios pero como estaba en el espíritu no se podía soltar digo ¿qué haces aquí? cuando le dije en el nombre de Jesús se soltó como pudo ¿usted cree hermanos que estamos peleando una batalla contra el viento? ¿usted cree que le estamos tirando al aire hermano? ¿ha sentido la batalla espiritual usted? así es amén o mejor dicho si un día la sintió ¿por qué no la siente hoy? gloria a Dios porque has descuidado tu búsqueda pero cuando comenzamos a buscar a Dios entonces cuando el diablo se levanta pero el diablo se da cuenta que hay uno más poderoso con nosotros por eso no tenga miedo de buscar a Dios ¿verdad? Dios mío es el consejo ahora así es me dijo un hermano en cierta ocasión pastor me dijo o mejor dicho hermano a ver porque no era pastor todavía yo no busco a Dios como usted me dijo he visto los problemas en los que usted ha caído y yo no quiero eso me dijo tenía miedo aleluya ¿cuántos cristianos hoy es de esa mentalidad? voy a la iglesia recibo la palabra pero ¿dónde está el cambio? ¿dónde están los frutos? estás quedando enano espiritualmente y te voy a decir algo recibirás la invitación y la aceptarás con gozo pero dentro de ti siempre habrá una excusa quiero ir pero no puedo estos no dijeron que no querían ir aleluya los tres dijeron quisiéramos ir pero no podemos tenemos cosas más importantes que atender a la invitación de nuestro señor hay cosas más importantes que el señor no me contente hay cosas más importantes que el señor no me contente hay cosas más importantes que el señor vive Dios aleluya que la oración que la biblia no me conteste tranquilo nuestras actitudes están hablando por nosotros ponga ser y esto no crea usted que solo a ustedes les está millones de cristianos en el mundo están recibiendo esa palabra y que saben que han sido renuentes ¿sabe qué hacemos cuando Dios nos habla hermano? humillarnos es como en un matrimonio que se va a destruir cuando los dos se ponen sus moñitos busque al culpable búsquelo usted habla con la mujer la mujer le echa la culpa al hombre él tiene la culpa él fue él esto él aquello él hizo esto él hizo acá de ahí usted se va con el hombre ¿qué pasó hermano? ella pero ninguno dice ¿sabe qué hermano? en esta situación yo estuve la culpa eso fue lo que me encantó de Pedro cuando se dio cuenta que había pecado lloró con amargura de ánimo hoy ver los hermanos llorar hermano es más fácil verlos tragar hagamos fiesta todos los fines de semana vive Dios aleluya pero vernos llorar delante de la presencia de Dios hermano como pues nos hacen llorar los problemas nos hacen llorar las necesidades pero cuando todo está en abundancia ¿quién debe llorar delante de Dios? la mansa aleluya aleluya hoy si la pastoral vino pesada hermano ni yo creía que esto iba a salir así bendito Dios Dios nos ama aleluya hay gente en la iglesia que yo siempre predica duro hay hermanos que le dicen usted no ha visto el pastor predicar en la iglesia lo necesitamos aleluya y usted dice que es dura la palabra no es la palabra la dura es nuestra situación la que está dura hermanos cuando somos fieles con Dios cuando nos forzamos por Dios esta palabra para usted hermano es una alegría maliciente para usted pero cuando usted sabe que está mal usted no haya como acomodarse el predicador de hace poco dijo parece que las sillas se los va a tragar nosotros decimos aquí como que las sillas tuvieran espinas no haya como acomodarse la gente simplemente hermanos o nos esforzamos o morimos en el intento que le parece que dicen ustedes nos esforzamos o morimos nos esforzamos o se quieren quedar tirados ustedes quien se quiere quedar tirado esto es o probamos o nos morimos pero hay que hacerlo me encanta Jonatán subiendo con el paje de armas vente si ellos dicen que pasemos al otro lado Jehová los entregó nuestra mano si ellos dicen que vienen hacia nosotros esperemos que aquí Jehová estará con nosotros también que disposición verdad hermano lo que menos tenemos hoy pero tenemos disposición para todo lo demás no le menciono nada más para todo lo demás usted ya sabe que es todo lo demás como sea el el insensato ya usted sabe que es todo lo demás ¿quieren venir al altar o quieren que yo los vaya a traer quieren venir o quieren que yo los vaya a traer yo los puedo traer nada más que nos va a agarrar hasta la medianoche si los voy a traer uno por uno vive Dios aleluya venga venga no venga miedo no sé por qué son reacios a pasar al altar algunos hermanos aquí no se muerde a nadie aquí no se aruña a nadie no se peñizca a nadie para recibir bendición que usted viene acá amén gracias yo la bajaya sabacaya ama uch amanda la sabacanda la basaja padre cuánto nos amas cuánta paciencia nos tienes mi alma te alaba y no lo alcanzamos a entender Dios porque el Señor es misericordioso y paciente con todos no queriendo que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento hoy nos arrepentimos delante de ti Señor aleluya no lo diga del diente al labio hermano no lo diga del diente al labio dígalo de corazón en esta noche en esta mediodía dígaselo de corazón quiero cambiar quiero ser diferente quiero que desenfoque en mi vida padre de las cosas que no me están ayudando desenfócame de las cosas que me están apartando más bien de ti Señor levántate cual león y cásanos mira si hay soberbia en este pueblo padre gracias mira si hay soberbia en la vida de tu hijo de tu siervo padre límpiame más y más de mi maldad Señor si tiene que llorar llora hermano aleluya 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 gracias gracias por tu Espíritu Dios gracias por tu Espíritu Dios mío sembramos ante tu presencia recibe Dios mío nuestro arrepentimiento Padre recibe el cordero de gloria no queremos volver a ser el mal Padre para qué pecar si te tenemos a ti ahora Señor perdón los pecados de tu pueblo Padre hemos pecado, hemos sido leales Dios hemos actuado impiamente Padre enséñanos a ser prudentes Dios enséñanos a ser sabios Padre queremos llegar a ese lugar Padre queremos ver tu rostro Padre límpiado de grande eres un hombre para Dios